Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys Antes de continuar quiero dos cosas de ti Si te gusta este contenido por favor suscríbete Si lo haces estarías colaborando mucho con el canal El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys Bienvenidos un nuevo día a la tienda diaria de Fall Guys Vamos a ver que nos ponen en el día de hoy Recordemos que esta tienda diaria es exclusiva para mi Es diferente para cada uno de nosotros Así que me gustaría que me dejes saber en los comentarios que se te muestra a ti Seguimos aquí arriba con estos ositos Sigue el robo de esta oferta Esto debió costar, kudos hermano Se van en dos días las skins de Godzilla Mucha gente me ha comentado Salva debiste comprarte esta Porque estas dos Se parecen a Meshagoxili Ya lo tienes Y la verdad ahora que lo pienso tienen razón Pero bueno ya el daño está hecho Este skin también se quedan dos días más Creo que no tendremos ninguna variación Solamente la parte de abajo Esto se ha bugueado y alguien me lo comentó en el día de ayer Yo no recogí esto ayer Y alguien me dijo Pero no pudiste recogerlo o que pasó Y mira me acabo de fijar Y tampoco he recogido hoy Porque es la primera vez que entro Y también está como que ya lo tengo En el día de hoy tenemos gorra con hélice Y un color de la cara Por aluviones De nuevo Tiendas Mesh Sinceramente no entiendo Sinceramente no sé lo que van a hacer esta gente Sinceramente Las tiendas diarias son horribles Si quieres comprar algo O esperas comprar algo Vas a tener que esperar Que lo pongan aquí arriba O en la parte De aquí abajo Déjame saber en los comentarios Que te salió a ti En el día de hoy Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!